El día de hoy vamos a estar haciendo... ¡Tubi! Bien, llegué hasta el final. Prácticamente este es conocido como el tubo loco. Mi pregunta es si ustedes se han montado a esto o va a ser la primera vez. En Hielo Hielo es la primera vez que me monto, pero en el del agua ya lo habíamos hecho una vez. Oh, sí, pero ese fue un poquito diferente. ¿Tú lo has hecho antes o no? ¿Nunca? Pues hoy va a ser la primera vez de ustedes. Les quiero decir que una vez yo lo hice y me caí. Entonces creo que hoy no voy a participar. Yo lo único que quiero decir es que, por favor, ustedes saben que Aniel dice que ha sido un maestro en todo lo que hemos hecho. No, no, espérense. Lo hizo una vez, se cayó y quedó traumado. Y aparte me está doliendo la rodilla. Mira, él participó en la olímpica. Algún día yo les voy a contar la historia cuando yo era un profesional y me llevé tres medallas mundiales de oro. Me está doliendo la rodilla el día de hoy. ¿Tú te acuerdas, David, cuando yo me caí, verdad? Ajá. Creo que David vio esa parte. Yo creo que yo puedo conseguir el clip de esa caída. ¿Te imaginas, Daniel, lo vas a hacer a todo el mundo cuando tú has cometido un error que te caíste? Eh, espérenme, pero ese solamente fue un error y no hay clip. Yo me encargué de que se eliminaran todos los clips. ¿Qué pasa si yo lo filtro, Daniel? ¿Tú lo puedes filtrar? ¿Me vas a dar a cambio de que lo guarden? ¿En dónde lo vas a filtrar? ¿En tu Instagram o qué pasos se alocó Jenny? Pero, chicos, ¿están listos? Sí, sí. Vámonos. Ya casi va David, eh. Ya casi va David. Aquí se va a ver todo el espectáculo cuando vaya David. Ahí va David, eh. Ahí va David, ahí va David, ahí va David, ahí va David, ahí va David. Ahí se fue David. David iba metiendo mucho, mucho freno, eh. A David le dio miedo. Estaba metiendo mucho el freno. Muchísimo. Le dijeron que después de la línea naranja tiene que empezar a meter el pie para poder frenar un poco. Antes, a mitad de camino, él puso la pierna y ya, mejor dicho, se fue sin velocidad. Ahí viene David, ahí viene David, ahí viene David, eh. ¿Cómo te fue, David? Estaba bueno, la bajada está buena, pero, mamá, cuando vas allá, yo hice algo mal. Yo fui para abajo, pero, mamá, no puedes. Porque cuando tú vas abajo, necesitas parar un poco. Necesitas parar como así. Y necesitas saber cómo hacerlo, mamá. ¿Le entendiste? No entendí nada. No te entendió nadie, compadre. Nadie te entendió nada. Tengo unos nervios, la verdad. Nunca me he tirado con un aparato de estos y estoy nerviosa. La verdad, no le quiero decir a Daniel que tengo nervios, pero me estoy muriendo. A mí estos jueguitos no me gustan. Pero todo sea por ustedes, chicos. Así que, por favor, les pido que me dejen como 100 mil likes, por favor. Mostrándome el apoyo de que, Jenny, tú puedes. Aquí va, aquí va. No puede ser, yo voy súper rápido. Me cayó toda la arena, toda. Ay, no, qué miedo. Qué susto. ¡Ah! No, no te ríes. No tiene como... Ay, esto no es para mí. Por causa de que traigo falda toda, todita, la nieve, me mojé. Me mojé de plano todita. No puede ser. Qué susto. Aquí voy en el carrito. Tengo bastante susto. Cuando venía bajando, sentía tanta velocidad al mismo tiempo que yo dije, yo me voy a caer. Que para uno frenar tiene que ser con la parte de atrás del zapato. Eso es lo que yo venía haciendo. Mejor dicho, desde que arranqué venía frenando. No es uno capaz de frenar. Eso va al 100. Tengo bastante, bastante susto. Estoy temblando y muchísimo, muchísimo frío. Otra vez les digo, esto es por ustedes. Así que, por favor, denle like a este video para que podamos llegar a 100 mil likes. Y me muestren a mí que valió la pena este esfuerzo de lo que hice. Chicos, ahí viene Jenny, viene Jenny, viene Jenny. ¿Qué pasó, Jenny? ¿Qué pasó, Jenny? Tengo mucho que decirles la verdad. Para ser mi primera vez que me tiro, estuvo genial. Pero al mismo tiempo, muchísimo miedo. Porque cuando vas bajando la loma, ahí agarras muchísima velocidad. Y en el momento que yo bajé, el señor dijo por el micrófono, cuidado. Y dije yo, fui yo. Me caí, me maté. Estaba tratando de frenar, aunque uno le dice, frene con la parte de atrás del zapato. Es imposible frenar, la verdad. Tienes que llegar hasta la final donde están las toallas para que el aparato se empiece a parar. ¿Pero te gustó o no? Me gustó, pero en el momento que está uno tratando de frenar, el hielo se levanta. Estoy mojadísima y con muchísimo frío. Por favor, Jenny, no le metas miedo a Diego porque ahora le toca a él. Pues yo digo que la próxima ronda deberíamos de ir Daniel y yo juntos. Porque muchas personas están yendo al mismo tiempo juntos. ¿Juntos? No, no, espérate, no te aloques, por favor. Vamos a ver a Diego cómo le va. ¡Jújoo! Cubridísimo en nieve. Sí estuvo muy divertido. Sí, pero es que está muy frío. Muy, 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 muy frío. No iba tan rápido, pero sí, yo iba a una velocidad así decente. Ahí viene Diego, ahí viene Diego, ahí viene Diego. Vamos a ver qué tal le fue. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Me fue bien. Yo le doy un 8 de 10. ¿Un 8 de 10? ¿Te gustó o no? Sí. Porque tú vimos que tenías miedo. No. ¿No tenías miedo? Nunca miedo. ¿Lo vas a volver a hacer? Sí. Ok, pero vamos a ver cómo le va a Brian. Vean, allá están poniéndoselas a Brian. Allá están equipando a Brian. Ahí va Brian. Aquí vamos, chicos. Mira, mira, chicos. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Está bien rápido, chicos. Oh, my God, chicos. Mira. Oh, ya se terminó. Está bien rápido eso, chicos. Bien rápido. Ahí, chiquillos. Ya se terminó. Chicos, de verdad, eso fue un 10 de 10. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vean, viene, pero bien miedoso. ¿Tuviste miedo, verdad? No, nada de miedo. ¿Nada de miedo? Nada. ¿Nada de miedo, dice Jenny? 10 de 10. ¿10 de 10? ¿Te gustó mucho? Sí. ¿Lo vas a volver a hacer? Sí. El problema es que ahora me toca a mí, ¿verdad, Jenny? Claro, te tienes que ir a tirar. Oh, la rodilla. No. ¿La rodilla? No, la rodilla no es excusa porque ella se lo operó. ¿No? No. Te queremos ver a ti tirándote. Bueno, chicos, me va a tocar, ni modos. Soy el último, ellos ya fueron. Yo debería ir primero, ¿no? Sí. Ok, voy a cortar línea. Tengo nervios. Ahí va Daniel, ahí va Daniel. Después de la primera vez, creo que me va a dar ganas de volver a intentarlo. Yo creo que sí. Daniel, ¿y si nos tiramos como ellos? ¿Juntos? ¿Juntitos? No sé, no sé. Dejen su like si quieren que Jenny se tire conmigo aquí. Juntos, juntos. Todos juntos. Él se fue boca abajo. ¿De cómo te vas a ir tú, Daniel? Yo me voy a ir tranquilitamente. Sentado. ¿Ya? Me fui. Me fui. Me fui. Mira, se fue hasta el otro lado, Bunny. Bunny se salió de la pista. Esto está buenísimo. Vean, llegué hasta el final. Se estaba riendo, se estaba esperando. ¿Te avisó la cámara? ¿Eh? ¿Te avisó la cámara? Sí, sí, la cámara dijo. ¿Se quieren reír de mí? Por un pelo y me voy de largo. Vean, allá iba a parar. Increíble. A mí me encantan las montañas rusas, pero esta es una sensación de que te vas a voltear. Es totalmente diferente. La verdad que a mí me daba miedo acá porque una vez yo me caí haciendo esto. Y pensé que me volvería a caer, pero hay que superar los miedos. Ahí viene Daniel, ahí viene Daniel, ahí viene Daniel. ¿Cómo te fue? Miedo superado. Yo pensé que me volvería a caer, pero ya lo superé. ¿Te gustó? Sí, me encantó. La verdad que sí. Pero si este video llega a 20,000 likes, volvemos a regresar aquí y lo hago como Superman esta vez. No, ¿y si lo haces ya? No, no. Tiene que llegar a 20,000 likes primero. ¿Te vas a volver a tirar? Sí. Tengo que regresar y me tiro como Superman. Ahí va. Brian y David. ¿Súper vuelta? Ajá. ¿Súper vuelta? Sí. Sí. Ay, ¿qué tal se sale, David? No, 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 no. No se crea. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, esa fue nuestra aventura en los tubos locos. A mí me gustó, pero estoy súper, súper congelada y tengo bastante, bastante frío y estoy súper mojada. Y ya luego ya había agarrado confianza. Hasta de Superman iban. A ver, ¿cuál fue más divertido, de panza o normal? De panza. De panza. De panza iban hasta girando como locos. Es que la cosa es que Janie iba normal, pero yo y Brian y Diego fuimos a panza. De panza y girando. De panza y girando. De panza y girando. Super fast. Paso, te ganaron. Yo me quedo con lo seguro que era bajar normal, básico, de llegar al final bien, a no como muchos allá, que iban dando vueltas y cuando me lo veía, salían volando. Pero es mejor, lo seguro siempre va a ser lo mejor. Pero chicos, también tenemos la aventura de esquiando por primera vez. Se cayó, Diego. ¿Qué pasó, Diego? Sumeche, ¿cómo fue que me caí ahí? Si no hubo ni un movimiento. Si no lo han visto, tienen que ir al canal y ver ese video que está buenísimo. Yo veo profesional en ese. ¿Qué te gustó más, esquiar o tubing? Esquiar. ¿A ti? Esquiar. Esquiar, creo que esquiar estuvo buenísimo, ¿verdad? Yo no sé, los dos estuvo para mí súper extremos, a mi nivel, para mi nivel, ok, súper extremos, pero de los dos yo diría que como que me quedo con... Con tubing, tú tienes cara como de tubing. Porque mira, porque mira, Jenny suerte estaba en el trail, de los pequeños, y también ella estaba acá en los pasitos. Yo creo que Jenny, tú debes de regresar a esta montaña de allá y hacer nivel dos. No, no, no. Tienes que hacer nivel dos, porque es más, ¿Diego tampoco hizo nivel dos? Y Brian tampoco hizo nivel dos. Los más profesionales fueron David y yo. Qué buen equipo hacemos, David, ¿eh? Yo digo que si este video llega aproximadamente mínimo, 300,000 likes, yo voy y me monto al nivel dos. Lo que quiere decir que todos dejando su like. Jenny se acaba de comprometer 300,000 likes y regresamos a esta montaña y te vas al nivel dos. Ustedes nos dejan saber cuando lleguen a los 300,000 likes. Y recuerden, si les gustó el video, dejen su like, compartanlo, comenten y suscríbanse al canal. De nuestra parte, esto fue todo por hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!